Aquí me ves con el alma hecha a pedazos Que mi vida ha sido un fracaso, si no regresas me voy a morir Vine otra vez para contarte lo que yo he sufrido Y que me siento muy arrepentido, déjame hablarte, te quiero decir Yo quiero demostrarte que el corazón me duele Que malgaste mi tiempo buscando otros quereres Sin saber que mataba nuestra relación Dirá que nunca es tarde para uno arrepentirse Y mírame a la cara que yo quiero decirte Que tú eres la que quiero, eres mi verdadero amor Yo sé que aún estamos a tiempo de salvar este amor Tú eres buena, perdóname, no me niegues El cariño que ya yo sufrí bastante Por favor vuelve conmigo, yo no he dejado de amarte Tú eres todo en mi camino, no he dejado de adorarte Te busquemos reconcilio, yo sé que aún estamos a tiempo de salvar este amor Tú eres buena, perdóname, no, no me niegues El cariño que ya yo sufrí bastante Por favor vuelve conmigo, por favor vuelve conmigo Álvaro Rico y Hugo Herrera Álvaro Rico y Hugo Herrera con cariño Amor, ya yo dejé los errores en el pasado Ay, no te imaginas cuánto he cambiado No ha sido fácil vivir sin tu amor Ay, mira bien, cuando se ama también se perdona Si aún me quieres no esperes la hora Que el sol se apague para darme el sí El daño que te hice yo puedo repararlo Yo vine a demostrarte que aún te sigo amando Que vives aquí dentro de mi corazón Ay, vine a confesarte que sin ti yo no soy nada No trates de marcarte y no me des la espalda No dejes que me quede aquí sumido en el dolor Yo sé que aún estamos a tiempo de salvar este amor Tú eres buena, perdóname, no me niegues Cariño que ya yo sufrí bastante Por favor vuelve conmigo Yo no he dejado de amarte Tú eres todo en mi camino No he dejado de adorarte Ven, busquemos reconcilio Yo sé que aún estamos a tiempo Y te lo pido por Dios Tú eres buena, perdóname, no, no me niegues El cariño que ya yo sufrí bastante Por favor vuelve conmigo Tú eres buena, perdóname, no me niegues El cariño que ya yo sufrí bastante Por favor vuelve conmigo Yo no he dejado de amarte Yo no he dejado de amarte Tú eres todo en mi camino No he dejado de adorarte Por favor vuelve conmigo Tú eres buena, perdóname, no, no me niegues El cariño que ya yo sufrí bastante Por favor vuelve conmigo Tú eres buena, perdóname, no, no me niegues